Do, 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 un bigote tengo yo Re, 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 monta en bici otra vez Mi, 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 te lo quiero ir decir Fa, 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 ella con su cofia va Sol, 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 él es el solado sol La, 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 baila, baila sin parar Si, 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 es muy rosa y pinta así Do, 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 dormilona y se acabó Do, 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 un bigote tengo yo Re, 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 monta en bici otra vez Mi, 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 te lo quiero ir decir Fa, 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 ella con su cofia va Sol, 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 él es el solado sol La, 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 baila, baila sin parar Si, 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 es muy rosa y pinta así Do, 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 dormilona y se acabó Do, 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 un bigote tengo yo Re, 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 monta en bici otra vez Mi, 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 te lo quiero ir decir Fa, 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 ella con su cofia va Sol, 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 él es el solado sol La, 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 baila, baila sin parar Si, 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 es muy rosa y pinta así Do, 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 dormilona y se acabó ¡Dó!